Vamos a empezar con la resolución de la información de campo, tal cual nosotros hemos propuesto desde las primeras partes del curso. Esto entra a especificarse como parte de lo que nosotros tenemos que hacer para el procesamiento e interpretación de la información estructural, rumbos, buzamientos de fracturas, de microestructuras medidas en campo, etcétera, etcétera. Datos y detalles que ya poco a poco en lo que queda de este curso voy a terminar de especificar. Para empezar aquí, nosotros tenemos la pizarra del curso que nosotros hemos estado avanzando desde un principio en Adobe Illustrator, en distintas mesas de trabajo, pero con mucho mayor importancia necesitamos el material de trabajo. Material de trabajo cuya carpeta pueden observar aquí y también ustedes ya han descargado desde la página web de este curso gratuito. Cada una de estas carpetas y o archivos son importantes. Los tres primeros files en amarillo que ustedes pueden ver aquí son importantes porque, por ejemplo, en la primera carpeta se encuentran las diapositivas que hemos estado utilizando desde los primeros minutos del curso y en las dos últimas pues tenemos la información necesaria que ahora vamos a trabajar. Poco a poco lo voy a ir explicando. Estas informaciones, al menos las tres principales en estos tres files, son importantes. Los otros dos archivos son información adicional como parte de los créditos y o autoría de Explorrock Soluciones Geológicas que siempre está incluido en nuestro material. Pues vamos a empezar. Anotamos muy bien. Tenemos con nosotros Data Geese y Data Estructural. Entonces, lo que vamos a hacer al mismo tiempo es tener ya abierto, por ejemplo, ArcGIS. Ojo que no es necesario al 100% tener ArcGIS para este curso, tenerlo instalado, tenerlo con nosotros en nuestro computador. No necesariamente, pero yo lo recomendaría porque hay una serie de archivos que en unos momentos voy a mostrar que sí son 100% compatibles con ArcGIS. Entonces, yo sí recomendaría esto, pero siéntanse también en la libertad luego de poder utilizar cualquier otro programa similar. A fin de cuentas, el procesamiento y o interpretación estructural no se va a ver afectado ni por la versión de ArcGIS, ni por el uso de cualquier otro programa similar. Ya dejando claro ello, lo que vamos a empezar a hacer no es nada difícil. Vamos a empezar a cargar la data que nosotros les hemos entregado desde la página web del curso gratuito. Entonces, voy a agregar información. Voy a empezar a rutear esa data. Bien, y aquí tengo el material de trabajo Explorrock Perú Workshop de Geología Estructural 2020. Teniendo esto a la mano, simplemente voy a ingresar aquí y voy a ir a la carpeta número 2, DataGIS. Ingreso, tenemos dos carpetas, como también podrían observarlo en el explorador de Windows, Layer y Shapefile. Ya, como yo ya tengo aquí un ejercicio resuelto, un pequeño mapeo, ejemplo diseñado por nosotros, para que lo podamos entender, procesar y luego interpretar, nosotros ya tenemos las capas, los layers resueltos con sus colores, con su geología, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a realizar ediciones, ningún procesamiento técnico. Ya tenemos la información y simplemente vamos a seleccionarla en conjunto y la vamos a agregar. Agregamos, seleccionamos todo y presionamos agregar o add. Seguramente me va a salir algún tipo de mensaje, ya es probable, del Label Engine Warning. Es un disclaimer, es una advertencia sobre el sistema de etiquetado que tiene RGIS. Yo le voy a decir que sí, yes, que lo deje así tal cual. Si es que les aparece ese mensaje, por si acaso. Una vez que tienen la información aquí, van a ver que no les aparece nada, pero en la tabla de contenidos ustedes ya tienen grupos y archivos cargados. Lo único que les va a pedir el programa es que carguen esa información con los datos duros, es decir, con los shapefile. Esto no tiene nada que ver con la zona, el datum de referencia, el área geográfica, no. Simplemente procedemos y hacemos esto tal cual yo lo estoy indicando aquí. Entonces tenemos esto y, por ejemplo, yo quiero cargar los datums estructurales. Datums estructurales que en unos momentos voy a explicar que no son otra cosa que las mediciones microestructurales de campo. Voy a hacer un clic aquí en el check en gris tenue con el símbolo rojo de exclamación y un doble clic allí. Y lo que yo voy a hacer es cargar ese datum estructural o conjunto de datums desde DataGIS, pero ya no desde Layer, sino desde la carpeta SHP, Shapefile, desde su data fuente. Voy a ingresar aquí, Shapefile, SHP, y aquí voy a tener toda la data dura. Ya con esto simplemente voy a cargar datums estructurales. Aquí sí es uno a la vez, agrego. Bien, y una vez que yo haga ello, automáticamente, así como cargo solamente los datums estructurales, el programa va a detectar automáticamente la raíz y subdirectorios de los demás datos. Por eso es que si se dan cuenta, los errores con símbolos rojos en exclamación desaparecen y pues tengo aquí en el mapa, en la visualización, toda la geología principal para este ejemplo. Ya con estos datos aquí plasmados, tenemos esta primera parte resuelta. Podemos tener la geología, tenemos las curvas de nivel, si es que también son detallistas, tenemos curvas de nivel que se van separando, si se fijan. Vamos a verlo un poco mejor aquí. Y ingresamos a la tabla de atributos de la topografía a la izquierda, ya aquí, en esta selección, voy a ingresar a su tabla de atributos y nos damos cuenta que tenemos curvas de nivel. Cada 10 unidades, el Z en metros, cada 10 metros. Ya teniendo esto, podemos darnos cuenta que es un mapa relativamente a detalle para un ejemplo en particular. Tenemos las curvas de nivel y también podemos ir inspeccionando la geología de una manera muy general, tal como ustedes observan a continuación. Aquí, por un lado, tenemos formación de areniscas, ya tenemos más formación de areniscas en distintos bloques. Y a la derecha también, en este verde, un poco más aturquesado, tenemos formación de calizas en distintos bloques, tal como están apreciando a continuación. ¿Y por qué en distintos bloques? Porque a la izquierda también se observa en la tabla de contenidos que hay una capa de estructuras. Estructuras que no necesariamente se están viendo al 100%. Y no se ven al 100% porque están como capas debajo de la geología, la topografía y las orientaciones. Entonces, lo único que yo voy a hacer es tomar este grupo de estructuras y colocarlas en el top de las capas, en la parte superior. Y fíjense, aquí yo tengo, tengo ya la geología subdividida a partir de las estructuras. Y tenemos todas las otras estructuras que posiblemente yo ya haya mapeado en campo. Ahora, aquí tengo que hacer una especie de noticia, disclaimer, para todos los participantes. Aquí nosotros ya tenemos una geología resuelta. Es obvio que por ser un curso gratuito, sobre todo digital, es difícil poder ver las dimensiones y saber cómo se toman los datos. Entonces, este ejercicio ya está planeado, tal cual ustedes ya hubiesen mapeado correctamente un área de trabajo. Bajo un área de trabajo X, en la cual ya tengan su información compilada, tengan todos sus datos geológicos en una base debidamente ordenada. Y en la cual ya tengan una presentación más o menos final, tal cual estoy presentando ahora. Entonces, todo lo que vamos a hacer a continuación es válido, siempre y cuando tengan ya una información visible, así ordenada. Y sobre todo, de que cada tipo de dato estructural, que son los tipos de datos más relevantes para este curso, pues en unos momentos voy a mostrar que cada tipo de dato estructural tiene un conjunto de subdatos. Tal como, por ejemplo, sucede con los datums estructurales o las mediciones microestructurales. ¿Ya? Entonces, uno debe tener su data ya ordenada, compilada, visualmente decente para que uno pueda empezar a desarrollar interpretaciones someras en las primeras fases iniciales. Ya teniendo toda esta información, vemos la litología, tal cual, ya en bloques, separadas según las estructuras principales. Creo que no hace mucha falta decir, pues, que tenemos algunas trazas de fallas inversas, de desgarre, dextral principalmente. Tenemos también algunas superficies de las estructuras, algunas mediciones que han realizado cerca. Bien, por ejemplo, esta traza de esta estructura noroeste-sureste, con busamiento 77 grados hacia el noreste, por ejemplo. Algo similar también más abajo, traza de una estructura noroeste-sureste, con busamiento de 83 grados hacia el noreste. Y así, otra repetición de datos más o menos similares, pero que me indican la misma tendencia de la estructura. En algunas partes han visto que son estructuras compresionales, fallas inversas. En otras partes seguramente han visto más una cinemática textral, pero que no deja de ser compresional y o inversa, porque separan a los mismos bloques, por si acaso. Al menos es lo que está sugeriendo el mapa desde las litologías que se están presentando aquí. Y sobre todo, porque en este caso, si ustedes se dan cuenta, en la barra de informaciones de cada bloque litológico, tenemos formación de reniscas del cretáceo superior. Y tenemos también aquí la formación de calizas, pero del cretáceo inferior. Es decir, para esta misma limitación litroestructural, nosotros observamos que las calizas son más viejas, son más antiguas, y que se ubican en el bloque techo de esta estructura, de la cual también se puede observar y o comprobar gracias a la regla de la B en esta parte del valle. Y si este bloque de formación de calizas está encima de la formación de areniscas. Ya con ello, yo puedo ir realizando algunas comprobaciones rápidas. Fallas, por ejemplo, hacia el oeste de este área de trabajo y hacia el sureste más estructuras dextrales, como vemos aquí, y alguna otra también sinestral. Para terminar de ver todas las litologías, lo que yo recomendaría en la tabla de contenidos es que en el apartado de geología, tal cual vemos aquí, hagamos un clic y veamos todas las litologías disponibles. Como parte de una estratigrafía muy general, muy simple para este curso, formación de calizas, cretáceo inferior o del cretácico inferior, tenemos también a la formación de areniscas más jóvenes del cretáceo superior y tenemos también granodioritas del mioceno, en este caso. Y esas granodoritas son las que nosotros vemos aquí, que obviamente, no solamente por la leyenda, sino también por la observación, vemos que está cortando al cretáceo, a las rocas del cretáceo o cretácico superior. Y que estas, a su vez, estas últimas, están cortadas por estas estructuras de desgarre al sureste del área de trabajo. Entonces, es lo más probable que estas estructuras de desgarre sinestrales, dextrales, sean más o menos contemporáneas a esa intrusión y o sean posteriores. No vamos a entrar en detalles sobre una edad o una temporalidad exacta para las estructuras, ya que en este caso nos vamos a basar principalmente en su estudio, procesamiento e interpretación geométrica cinemática. Ojo, que en casos reales, eso de hecho tiene que ir acompañado con el estudio temporal, es decir, el estudio en el cual yo tengo que averiguar con los datos que tenga a disposición y de la mejor manera posible, en qué tiempo se desarrollaron, se desplazaron estas estructuras. Ya con esto dicho, continuamos, ya habiendo hecho una recopilación y una observación rápida de la geología. Muy bien, nosotros, por ahora, voy a quitar la topografía por unos momentos para que se vea mejor, y nos damos cuenta que las fallas no son las únicas estructuras que tenemos aquí. También nosotros tenemos, si se fijan muy bien, tenemos otros lineamientos. Lineamientos que, por trazos, si ustedes se fijan, están mapeados como fracturas. No lo dice en el mapa, pero si utilizan el elemento identificador, la acción identify, dentro de RGIS, pueden ver en el cuadro que tengo los campos de fracturas, tal como estoy señalando aquí en el centro de la pantalla. Tengo las fracturas, y estas fracturas están en los bordes, de una manera más o menos irregular, no uniforme, a lo largo del área de trabajo. Probablemente las fracturas sean un elemento que no necesariamente nos ayude dentro de nuestro análisis macro, microestructural, pero es un elemento que se tiene que mapear en campo. Hay datos que uno mapea en campo y de los cuales uno tiene que empezar a seleccionar, a depurar para llegar a análisis más detallados, tal cual vamos a ver en los próximos minutos. Otro elemento estructural que vemos aquí son estas trazas de potencias y o de espesores aparentes variables de lado a lado. Estas trazas en rojo vemos que claramente son betas. Y estas betas también, obviamente, tienen su shapefile a la izquierda. Aquí en la tabla de contenidos tengo las betas en color rojo y podemos ver su tabla de contenidos, su tabla de atributos, tal cual. Aquí no está especificado, por si acaso, pero si bien yo en el campo tengo que registrar la mayor cantidad de betas posibles para un área dada, independientemente del depósito mineral o la geología que tenga, pues nosotros tenemos que mapearlas teniendo en cuenta que tienen una tendencia que aparecen de manera más o menos escalonada o en echelón, tal cual ya hemos visto y o explicado anteriormente. Fíjense, más o menos tienen una tendencia de dirección noreste-suroeste de una manera global, un primer orden, digámoslo así. En un segundo, tercer, cuarto orden, a escalas más detalladas, estas betas también conservan esa tendencia, esa dirección, aunque con azimuts distintos, no necesariamente iguales. Estas betas, de hecho, no se alinean tal cual las fracturas, lo cual ya me va diciendo a mí que no necesariamente son contemporáneas o que tengan una relación genética directa, no necesariamente. Lo más probable es que estas betas sí estén asociadas a estas otras estructuras, estructuras que voy a resaltar ahora. Voy a quitar por unos momentos las fracturas. Fíjense, he quitado las fracturas por ahora, por unos momentos, las desvisualizo y yo tengo otras estructuras aquí resaltadas como pelos en los bordes de las betas que también tienen una tendencia, tienen formas un tanto flexionadas en direcciones noreste-suroeste, un promedio muy general y que si ustedes se dan cuenta rápidamente, si bien son con trazas o tendencias noreste-suroeste, forman cierto ángulo con respecto a la tendencia principal de las betas. Esos pelos que nosotros vemos allí son, vamos a colocar aquí, las foliaciones y o riddles, que seguramente no he diferenciado aquí, pero que los he mapeado o los he podido ver casi de una manera similar en campo, por ejemplo. Fíjense que aparecen en los bordes en tendencias un tanto más oblicuas, no necesariamente paralelas al sistema de betas y que definitivamente si las comparo con las fracturas, pues no tienen nada que ver. Su estilo, sus geometrías, sus alcances, su distribución, su forma de agrupamiento no es igual y estoy activando y desactivando las capas allí para que se pueda entender esa diferencia. No es lo mismo. Todo se mapea, sí, pero no todos los datos, no todo lo que parece fracturas en campo son fracturas simples. En este caso pueden ser foliaciones, que yo tengo que corroborar en campo, difícilmente aquí, aunque puedo tener una idea general, y o pueden ser superficies o fracturas en especial tipo riddles. Ese es el tipo de cosas que puedo ver quizás en una imagen satelital, pero no necesariamente va a ser siempre así. Puede que yo lo corrobore mejor y sí, lo caracterice de mejor manera en campo. Esa es la única solución, aunque pueda parecer una respuesta trillada. Eso se soluciona en campo. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Y fíjense que aparecen en los bordes, esos estilos estructurales de las foliaciones tectónicas, obviamente secundarias, y o riddles aparecen en los bordes de estas vetas. Después uno se aleja, ya se aleja a estas zonas de sisaya, y nosotros tenemos que ese fracturamiento por foliaciones y o riddles desaparece. Claro, van a haber fracturas, sí, pero ya no son de la misma familia, si se podría decir de alguna u otra manera, para que se pueda entender mejor. Siempre hay que hacer esa diferenciación, porque no todos los datos estructurales me van a servir a mí de la misma manera, y poco después lo vamos a comprobar. Voy a desvisualizar nuevamente las fracturas, y nos quedamos con esto. Nosotros también tenemos otras mediciones, muy aparte de los rumbos y busamientos de las trazas de las fallas, aquí en blanco, como ustedes ven aquí, tenemos otros datos mapeados en este sector. Se podrán dar cuenta, lo voy a quitar. Si se dan cuenta, voy a quitar por un momento las vetas, bien, y tenemos unos puntos negros, que en unos momentos voy a explicar qué son. Tenemos las foliaciones tectónicas secundarias y o riddles, y tenemos rumbos y busamientos. ¿Rumbos y busamientos de qué? O en específico, manteos y o orientaciones de qué. Bueno, si ustedes se dan cuenta, a la izquierda, aquí en la tabla de contenidos, tenemos las orientaciones de las fallas, los datos o los símbolos en blanco que habíamos visto sobre las fallas principales, y también tenemos orientaciones, vetas. Y allí cliqueo y desclicueo, visualizo, desvisualizo, y veo los datos. Son rumbos y busamientos, sí, no de estratos, sino son rumbos y busamientos, orientaciones, ahí está, mucho mejor, de las vetas, por si acaso. Y esto es así porque, voy a colocar esto nuevamente en este punto, si ustedes se fijan, nosotros tenemos las trazas de las vetas, pero es muy probable, que estas orientaciones de las vetas, son los datos que se han medido puntualmente, a lo largo de las trazas de las mismas. No es solamente trazar líneas, o variaciones de espesores aparentes, o potencias de las vetas, sino también, en cada punto en el que estemos, tomar rumbos y busamientos, de esas vetas. Voy a colocar esas orientaciones, aquí arriba, para que se noten sobre estas. Ajá, aquí las tengo. Puedo ver esto, claramente, todos esos datos. Donde están estos datos, u orientaciones de las vetas, son los puntos, donde yo las he podido, mapear, luego recorrer, y mapear, ya de manera general, tal cual, sugieren, estos trazos, en rojo. Y para estos casos, siempre, es bueno ver la tabla de atributos, porque me muestra los datos, mapeados, las mediciones, en concreto, muy bien, y veo que tengo los rumbos, los busamientos, y las direcciones de busamiento, de cada una de las orientaciones, de las vetas, medidas en el terreno. Fíjense, y aquí, estamos trabajando, trabajando con la RHR, es decir, con la regla de la mano derecha, para que sea mucho más sencillo, el procesamiento, incrustación, y o representación, de los datos, ya sea en Argies, o en cualquier otro programa. Fíjense, tenemos 33 datos, medidos, ya, y puede resultar, aparentemente, poco, pero, en los proyectos, sí, de hecho, uno puede tomar más. Y, no solamente se toman los rumbos, y busamientos, y ya después se obtiene, según una técnica geométrica, la dirección de busamiento, sino que también se toma la descripción de la caja, en las cercanías de la beta, se toma la descripción, también, del mismo contenido de la beta, en este caso, suponemos que es cuarzo, descripción textural, descripción mineralógica, ya, y también, sobre todo, para fines estructurales, e interpretaciones posteriores, también tomar la potencia, vista en ese punto, no está aquí, no lo he colocado, como parte de ese ejemplo, pero lo menciono, tomar la potencia, en cada punto, también es importante, porque, ya muchos, se habrán dado cuenta, que las betas, no siempre mantienen su, potencia, ni en la horizontal, ni en la vertical, probablemente, en trabajos subterráneos, de minería subterránea, en distintos niveles, galerías, eso se puede ver mejor, y eso es importante, porque, las betas, se darán cuenta aquí, no tienen ninguna falla, de por medio, pero pueden perderse, lateralmente, perderse, entre comillas, porque sí, en efecto, pueden perder potencia, un espesor aparente, que vemos en plantas, se pierde, y muchas veces, lo atribuimos, a simplemente, fallamientos, o desplazamientos, pero no, es parte de, si lo podríamos decir así, de la mecánica, el mecanismo, de deformación, de el cizallamiento, de las zonas, de cizalla, es una zona de ruptura, es una zona de daño, en la cual, hay cinemáticas, extensionales, y otras extensionales, que han permitido, la apertura, de estas betas, todo, esta narrativa, que yo les estoy haciendo, y que sirve como introducción, práctica, es lo que yo debo entender, en el campo, y es lo que puedo esperar, de los resultados, del mapeo propio, o de cualquier otro colega, por eso, siempre, ojo, mente abierta, sobre estos datos, porque no necesariamente, todos los ejemplos, todos los mapeos, en realidad, vienen a ser como los del libro, en este caso, hemos tratado de diseñar un ejemplo, lo mejor posible, según nuestra experiencia, lo que hemos podido ver, en distintos proyectos, de hecho, que eso va más allá, simplemente, de la teoría, entonces, tener todo el mapeo geológico, nos ayuda, a ver este tipo de cosas, y si eso, lo sumamos al concepto, a las nociones estructurales, tectónicas estructurales, de las cuales hemos hablado, hace unos minutos, desde el principio del curso, pues, va a ser mucho más sencillo, entender esto, finalmente, para acabar esta parte, tenemos toda la geología, y debemos ser conscientes, que no solamente, el aspecto de la geología, los polígonos, los colores, deben estar colocados, aquí tal cual, bien, nosotros, si queremos trabajar, desde el punto de vista estructural, ya lo dije, en algunas diapositivas anteriores, es importante, tener data, y con esos datos, trabajar tendencias, procesarlos, por ejemplo, trabajarlos en Falking, y en EstereoNet, realmente puede ser, en cualquier software, eso no tiene nada que ver, y esos datos, particularmente, están contenidos, en cada una, de las tablas, de atributos, que nosotros, estamos presentando, a continuación, por ejemplo, las orientaciones de betas, aquí, bien, tenemos un conjunto de datos, los cuales vamos a procesar luego, también tenemos, a las fracturas, bien, con sus direcciones, ya obtenidas, bidireccionales, en este caso, porque, han sido reinterpretadas, para obtener su dirección, tal cual, tenemos, a las betas, simplemente listadas, mapeadas, no tiene nada que ver, son los polígonos, tenemos foliaciones, y o riddles, tenemos sus direcciones, como se darán cuenta, hasta en décimas, también, reinterpretadas, y recalculadas, con argis, no solamente, reinterpretadas, y calculadas, obviamente, a partir, de las direcciones, que presentan acá, ya, porque no hay data, de campo medida, allí, y sobre todo, las fallas, son las que también, yo tengo aquí, tipificadas, ya desde el campo, en el campo, yo las tipifico, las caracterizo, y simplemente, aquí, ya las llevo, a tal cual, una base de datos, las llevo, y las proyecto, tal cual, ahí no hay mucha ciencia, la ciencia, está en el campo, a este proceso, lo único que hago, es, trasponer la data, debidamente, tal cual la he visto, en la realidad, sí, y, los datos, aquí, más importantes, más allá, de la tabla de atributos, de las orientaciones, de fallas, que también, ya lo habíamos visto, de manera general, los símbolos, en blanco, tenemos los datos, rumbo, busamiento, dirección de busamiento, según la RHR, pues, nosotros, tenemos los datums, estructurales, datums estructurales, que nosotros, vamos a colocar acá encima, y son esos puntos negros, que ven allí, cada datum estructural, voy a entrar a su tabla de atributos, que tengo aquí, tiene un rumbo, y, tiene, un busamiento, tal, como se sugiere, aquí en la pantalla, en estas celdas, que yo estoy viendo, a la mano derecha, de la pantalla, cada punto, que ustedes ven, al frente, es una estación, microestructural, microestructural, estructural, como queramos llamarle, y esta estación, microestructural, tiene un conjunto, de datos, seguramente, recordarán, que, desde las pizarras, previas, que yo trabajé, en los primeros minutos, primeras horas del curso, nosotros, veíamos, que sobre una superficie, cizallada, yo llego a tener, micro alineamiento, estrías, fibras de recristalización, lo que fuese, y hago mediciones, en distintas partes, de un plano cizallado, un plano cizallado, dentro de una zona de cizalla, valga la redundancia, puede corresponder, a una falla, a una zona de cizalla, per se, y o puede corresponder, también, a una beta, a una beta, en especial, sin tectónica, si recuerdan, nosotros hablamos, de las betas sin tectónicas, entonces, los datos, que seguramente, el geólogo, la persona tomó, en estos sitios, en estos puntos, en estas estaciones, y de las cuales, ustedes ven acá, en la libreta, acá a la derecha, pues, son los datos, que uno ha tomado, en confianza, para demostrar, un campo de esfuerzos, un estudio dinámico, cinemático, de estas mismas estructuras, bueno, bueno, el modelo cinemático, ya lo tenemos, pero, si queremos llegar, a la profundización, cinemática, ya dinámica, de estas betas, cómo se formaron, con qué estado de esfuerzo, pues, yo necesito, estos tres datos, estos tres grandes campos, ¿cuál es la diferencia, en la presentación, de estos datos? Si ustedes recuerdan, nosotros tomábamos, rumbo, busamiento, y adicionalmente, nosotros tomábamos, un, cabeceo, ya, un cabeceo, con su magnitud, e inclinación, y cinemática, también, pero, aquí hay algo distinto, aquí ven, un campo, que dice, ARR, muy bien, ese ARR, es el cabeceo, pero, en otra notación, esa notación, viene a ser, la notación, del, aquí, Richards-Rake, es decir, que el cabeceo, en una tipificación, en una nomenclatura, en una forma, de transcribirse, distinta, y esa forma, de transcribirse, tiene una forma, en especial, para determinarse, es un proceso, arbitrario, sí, pero que sirve, para la reducción, del tiempo, la productividad, al momento, de procesar los datos, y cómo llegar, a menos 39, a menos 45, a cabeceos, de menos 26, y así, es lo próximo, que vamos a explicar, en este curso, para que luego, estos datos, tal cual, según los campos, de rumbo, busamiento, y aquí, Richards-Rake, ARR, los coloquemos, dentro del programa, y procedamos, a su representación, estereográfica. a su representación, la vida, en este curso,